Una vez más, un día más, un año más, una década más, un siglo más, un milenio más. Aquí estamos en For The City Network, my friend. En el mejor show jamás he emitido, my bitches. Aquí estamos con la fuerza de un super guerrero, la fuerza de un Saiyan, para traerte el mejor show, my friend, el mejor super partido posible. Lo verás a continuación en tu pantalla, my friend. Estate muy conectado, estate muy, 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 muy estata, muy conectada a la mejor conexión, a la mejor retransmisión, la de For The City Network, my friend. Estamos en directo, estamos en la noche murciana, en la noche española, en la noche del planeta Tierra Aqua, en For The City Network, en este universo multiverso tan espectacular, en el que vivimos, y que me pertenece, my friend. Y me encanta, me encanta que esté lleno de seres vivos, como vosotros y vosotras. Celebrando la fiesta de For The City Network. Nos vemos en menos de 5 minutos, en For The City Network, en CSGO. Y me voy a enchufar ese, voy a darle un trago a Coca-Cola. Voy a darle un trago a Coca-Cola. Voy a enchufar el porro. Ya a fluir, my friend, a fluir. Vamos a fluir en este super partido de CSGO. ¡Vamos a caer! Covi, 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 covi. Gracias. 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 Do you got the bomb back? Check behind. Gracias. 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 Se ve un tío saltando de repente por ahí. Forces de medir. Se ve un tío saltando. 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 ¡Vamos! Ya sabéis, haciendo un estrés rarísimo, pegar a la pared. Como si no se olvida que no hay nadie a la derecha. Se queda centrado ahí, nada más que el tío en esa posición. Como si supiera que todos los tíos estén ahí. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Empate my friend, empate con la fuerza de unsayah El tio se estaba derrotando por mi y el tio intentando matarme, intentando matarme y yo que no me vas a matar que esta ronda no me matas, que esta ronda la voy a ganar yo, que no me vas a matar y yo venga otra vez, venga para atrás, venga para atrás, venga para atrás Y el tio que te voy a matar y yo que no me vas a matar y el tio no me ha matado Ha sido así de más en general Dios no me hace matar que esta ronda la voy a ganar yo por mis cojones Por mis cojones la gano yo esta ronda, vamos que si Por mis cojones la gano yo esta ronda, vamos que si Vamos a caros ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Siempre Coca-Cola ¡Venga fiesta! ¡Venga fiesta! ¡Venga marihuana! ¡Venga marihuana! ¡Venga marihuana! ¡Venga marihuana! No sé lo que hice de pequeño, de pequeño o joven No pero joven, me gusta el anuncio para el del joven, el del joven En los dos mil... no veintiocho, no me acuerdo El del joven Que es el más caliente y atractivo y juvenil Y fiestero y alegre, lo tiene todo No... No, lo tengo que ver, lo tengo que ver Lo es el que veamos No nos volamos Si, es el file El secreto En los dos mil... El primer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Move it, move it! Gracias. Move it, move it! Move it, move it, move it! Move it, move it, move it! Move it, move it, move it! ¿Cómo sabe que le estoy disparando si no le he dado y estoy en silencio con balas de silenciador, tío? Es que me cojo de todo el juego el tío. ¿Cómo sabe que le estoy disparando si no le he dado y estoy disparando con balas de silenciador y se da la vuelta corriendo y le mete dos balas, tío? ¿Cómo sabe que le estoy disparando si no le he dado. ¿Cómo sabe que le estoy disparando si no le he dado. Wake up, wake up, noob. No se veía mal y se hace nada. Go green room. Matron. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!